En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día despejado variando nubosidad parcial con una mínima de 5 y una máxima de 16 grados. Para este miércoles se espera un día nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, con una mínima de 9 grados y una máxima de 14. Quilpue y Villa Alemana tuvieron un día despejado variando nubosidad parcial, con una mínima de 2 y una máxima de 18 grados. Este miércoles se esperan un día nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial, de 4 grados de mínima y una máxima de 14. Limache y Olmue tuvieron un día despejado variando nubosidad parcial, con una mínima de 2 grados y una máxima de 18. Para este miércoles se esperan un día nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial, con una mínima de 4 grados y una máxima de 14. Quillote y La Calera tuvieron un día despejado variando nubosidad parcial, con una mínima de 2 grados y una máxima de 18. Este miércoles se esperan un día nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial, con una mínima de 4 grados y una máxima de 15. San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado variando a nubosidad parcial, con una mínima de 0 grados y una máxima de 21. Para este miércoles se esperan un día nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial, con una mínima de 1 grado y una máxima de 17. En Santiago tuvieron un día despejado y neblina variando a nubosidad parcial, con una mínima de 1 grado y una máxima de 19. Este viernes se esperan un día nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial, con una mínima de 3 y una máxima de 15 grados. La unidad de fomento de mañana es de 21.881 pesos. La UTM es de 38.441 pesos. El dólar, 462 pesos. La UTM es de 38.441 pesos.